Las noticias más importantes de este viernes a continuación en esta edición de Noticiero LPG. El ex policía Hugo Osorio, conocido como el asesino de Chalchuapa, fue condenado a 70 años de cárcel por el feminicidio de dos mujeres el 7 de mayo del 2021. Los hechos han sido cometidos bajo la modalidad de violencia de género, hay un dolo misógino en el cometimiento de los mismos. A pesar que Fiscalía había solicitado la pena máxima de 50 años por cada mujer, el juez basó su resolución en la edad de Osorio, argumentando que el promedio de vida de un salvadoreño es de 73 años y el sentenciado tiene 53 años. El intento en vano de huida de las dos víctimas fue el que alertó a personas cercanas a la vivienda donde fue cometido el crimen y dieron aviso a la policía. Fue así como se descubrió que decenas de cadáveres se encontraban enterrados en fosas clandestinas en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han dado una cifra oficial total de víctimas halladas. La Alcaldía de San Salvador informó sobre la nueva construcción del Mercado San Miguelito, que sustituirá la antigua edificación que fue recientemente dañada por un incendio en septiembre del 2021. Según informó la Dirección de Obras Municipales, el proyecto se encuentra en licitación para iniciar con la reconstrucción y modernización. De acuerdo a los planos, el nuevo mercado será un edificio de cuatro niveles, con techo de vidrio templado, lámina galvanizada y una terraza. Las áreas de floristerías, bazares, medicinas, especias, carnes, lácteos, cocinas, ropa, entre otros, se mantendrán. La empresa que se encargue de la construcción tendrá alrededor de un año y tres meses para terminarlo, es decir, podría ocurrir a finales del 2023 o inicios del 2024 aproximadamente. La Fundación Cristosal ha registrado 18 denuncias de vulneraciones a los derechos de las personas LGBTIQ durante el régimen de excepción, según un informe presentado este viernes 10 de junio. Rina Monti, directora de Investigación en Derechos Humanos de Cristosal, detalló que en la mayoría de los casos se han identificado a elementos de la Policía Nacional Civil como responsables de violentar los derechos de dicha comunidad, los cuales se han intensificado durante el estado de excepción, impuesto el pasado 27 de marzo. La organización Cristosal también denunció que durante el gobierno de Nayib Bukele se han tenido retrocesos que afectan a la comunidad, como el recorte presupuestario para esta población al eliminar la Secretaría de Inclusión Social y no seguir un protocolo de atención en salud para personas LGBTIQ. La PNC capturó en Santa Tecla a cuatro hombres a quienes señala como miembros de pandillas. Las detenciones se realizan tras una persecución que terminó en el final del boulevard El Hipódromo, residencial Casa Verde 2, en las cercanías del punto de buses de la ruta 101D. Los detenidos serán procesados bajo los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión. Según el informe policial, uno de los capturados, identificado como Gerson Beríos Girón, de 23 años, es señalado de operar en la colonia Las Palmeras como palabrero de una pandilla. El procedimiento se realizó en conjunto con elementos de la Fuerza Armada luego de recibir una denuncia ciudadana. Además de las detenciones, los agentes incautaron un vehículo, una pistola 9mm, dinero en efectivo, celulares y una libreta con nombres de personas presuntamente extorsionadas. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos la próxima semana.